¡Suscríbete al canal! Yo te juro que no volveré, aunque me habrá pedazos de la vida. Si una vez con locura teme, hoy de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mirará. Pero digo llorando de rabia, no volveré. No volveré a saber, brillando a tu hermano, un arroyo que hoy vivo ha negado. Donde yo tu recuerdo ahogaré. ¡Suscríbete al canal! Me gustó mi voz en mariachi. Se me hizo la crítica de que igual no lo había hecho bien porque no había experimentado con él. Anoche no hubo crítica. Me gustó mi voz en mariachi, nunca lo había hecho y creo que tomé el toro por los cuernos y me gustó lo que escuché, me gustó lo que vi. Interpretativamente, también me gustó lo que vi, de dejar atrás. O sea, justo le di ese sentido a la gran falda, como si fuera un pasado que te agarra, que te está sosteniendo y dices, ya no quiero seguir amarrada a mi pasado, adiós. Y lo dejas atrás. Y lo que escuché vocalmente también me gustó muchísimo. Nunca me había escuchado así. Es hermoso. Puede dejar jugar. Nunca me había escuchado así y me gustó mi trabajo de la semana para poder llegar a presentar esto. O sea, creo que durante toda la semana me mantuve muy atenta, con todos mis sentidos abiertos, a recibir y justo a encontrar nuevas formas de trabajar, cosas que jamás había hecho conmigo. El lado interpretativo fue gracias a una sesión que tuve con el maestro José Luis, por ejemplo. Que yo había hecho otra cosa, pero... Sí, lo hablamos. Sí. Me gustó, me veo fuerte, pagaría por ir a un concierto de mí misma. La verdad. Y justo también me gusta hasta el vestuario, porque... La sábana, como dicen ellos. Ay, me dijeron sábana, no manches. Si supieran el trabajal que fue todo. ¿Y qué te puede esperar? Emergente de lo que represento yo hoy día para los mexicanos, para todos los niños. Allá afuera que me están viendo, o sea, que están viendo el 24-7, sobre todo. Sí, pues los niños los que están ahí en Disney Plus, por ejemplo. Yo me veo y yo digo, soy un gran ejemplo. Soy orgullosamente mexicana. Soy orgullosamente mexicana. Totalmente. Y ahorita vamos a abrir un debate sobre la arcaica forma de... de criticar. ¿No? Pero lo veremos al final, que fue una tremenda ridiculez lo que pasó ayer. Por eso dije lo que dije al final del concierto. Sí. O sea, no podemos dejar a un lado, seguir ponderando y seguir amando la música mexicana, con la inclusión de respetar todo. Siempre y cuando el corazón esté encendido y tengamos orgullo de ser mexicanos. Porque creo que todas las interpretaciones que hicimos ayer tenían un alto grado de respeto. Sí. Un alto grado de preparación y un alto grado de lealtad hacia sus estilos. De eso se trata la academia. No hacer soldaditos de plomo ni hacer muñequitos de papel. Pero se quedaron arcaicos algunas personas. Pensando que su palabra es la ley y aquí no. Estamos en una democracia y estamos en un país totalmente libre. Sí. Así es. Pero muy bien. Maestra. A mí me encantó. La verdad es que yo me saqué mucho de onda porque dije, de verdad, ¿qué están viendo? O sea, el arreglo vocal. ¿Cuál arreglo vocal? Sí, justamente tú lo que tú y yo trabajamos fue, yo te dije, no le podemos mover muchas cosas. Una o dos, para hacer la tuya, trabajamos cosas vocales bien padres, que son las piezas de ajedrez que yo te decía en una voz tan avanzada como la tuya. Hay que hacer movimientos súper chiquitos para lograr que sonaras los más rancheros, la laringe abajo, todo eso. Las dos variaciones de la melodía es la que hiciste tú en Volvera y la X y yo en Parare. That's it. No hay más. ¿Hay historia? Sí. Sí. Además, cuando te dijeron lo de, ¿con quién la escuchaste? Que yo te decía ayer, sí, teníamos la de Alicia Villarreal, pero no nos basamos en eso. A ver, ay, qué bueno que tocas el tema, para toda la gente que nos ve. Era la referencia del arreglo. Ajá. No del arreglo vocal. Exacto. Era el arreglo musical. Totalmente. Y yo le dije, claro. O sea, hay mucha diferencia. A ver, yo me di a la tarea como tu coach de ver todas las versiones y me fui a estudiar todas las versiones de Lola Beltrán, todas las que la han cantado, para justamente asegurarme que tú la cantaras desde ti. Y evidentemente, ella no va a cantar como Lola Beltrán, porque tienes 27 años. Y porque no es un concurso de imitación. Exacto. Y no tienes el mismo instrumento, no vas a sonar la canción como una mujer de 40 años, vas a sonar como una mujer de 27. Devastadores. Con una propuesta desde ti. Mira, yo que ya soy una persona de edad, que soy grande y demás, a mí me encantó. Me encantó y yo creo que están bastante apegados a la versión original, o sea, el que se le cambie un finalito o alguna cosa. ¿Por qué no? Pero realmente no cambia, o sea, no cambia el sentido, ni cambia el sentir de la canción, ni cambia nada. Y tenía justificación expresiva. Claro, claro, claro. Por supuesto, yo estoy de acuerdo, a mí me gustó mucho. Y aparte, yo creo que es la forma, como lo dijiste tú, de llegarle a los jóvenes que conozcan la música mexicana de otras formas, sin cambiar la esencia de la canción. A mí me gustó mucho y yo la veo, la verdad, te digo, como persona grande, bastante apegada a lo que siempre ha sido la canción de No Volveré. Ya no creo en tus mentiras, ya no haré lo que me pidas, sí, por fin. Tú me miras y yo te miro, lo puedo sentir, sé que tú quieres volver conmigo, pero ya lo decidí.